El Borràs ha saltado a la fama internacional gracias al filme de Alfonso Cuarón no se sabe cuánto tiempo, ni cómo se llamaba, pero antes de ser actor de cine, el perro de la película, Roma, era... un callejero al borde de la muerte que fue rescatado de un lote baldío de la Ciudad de México, donde estaba atado con un alambre a una pared, a punto de morir de hambre y sed. Manuel Montero, quien aparece en los créditos del filme de Alfonso Cuarón como encargado del animal, fue quien rescató al perro hoy mundialmente conocido como, Borràs. Montero y su amigo Leonardo Serrano lo llevaron en pésimas condiciones con la veterinaria y entrenadora profesional Adriana Cruz quien narró la historia en su cuenta de Facebook. Presentaba pulgas, estaba desnutrido, casi en los huesos, tenía bronquitis que se agravó, infección en la piel por sarna, conjuntivitis y no retenía alimento alguno debido a las condiciones de abandono en las que se encontraba. Borràs estuvo hospitalizado conmigo por casi un mes, contó la doctora. Ese periodo coincidió con el llamado que Montero recibió de parte de Cuarón, quien buscaba un perro parecido al suyo cuando era niño. Borràs comenzó a mejorar, movía la cola, comía mejor e incluso tomaba una pelota con el hocico. Cuando el director de, Roma, lo vio, supo que era perfecto para el papel, ahí comenzó el trabajo de este increíble perro ex callejero. Manuel Montero y la doctora Cruz entrenaron al Borràs para su debut cinematográfico. Le enseñaron a obedecer y a saltar con la pelota, pues era necesario que brincara muy alto sobre el portón de la casa, como se ve en el filme. El entusiasmo del perro era tal, que no fue necesario buscar a otros perros para completar las escenas de la película, como suele ocurrir en muchas producciones, Borràs las hizo todas y tenía su propio camerino con su nombre. Borràs nunca necesitó más que cariño, un entrenador profesional y una oportunidad en una película para lograr ser conocido en todo el mundo, gracias al maravilloso trabajo que el señor Manuel, la medicina y el buen ojo del señor Leonardo Serrano, para que esta historia de un perrito a punto de morir cambiara su vida, escribió la veterinaria. Roma, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, tiene 10 nominaciones al Oscar, entre las que se encuentra Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Película Extranjera y Mejor Director. Punto. Las estatuillas serán entregadas el próximo 24 de febrero. ¡Gracias!